¡Anímate! Encuentro de cortometrajes 2019. Nosotros, los niños, somos... ...inteligentes. Muy inteligentes. Travillosos. Verinchudos. Alegres. Sensibles. Diferentes. Y sueños... ...curiosos. Únicos. Únicos. Y valientes. Queremos... ...diversión. Viajar. Explorar. Explorar. Jugar. Descansar. 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 Ser escuchados. Ser tomados en cuentas. Ser tomados en cuentas. ... 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